¿Vale? Es que tú no, pero vete aquí y no vete No vete, nada Sí, sal ¿No? No, 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 unistar el auto Yo estoy en la ropa, así que hay gente que atacando No, no, estoy en la ropa Mira, me estoy en la ropa ¿No? y 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